Yo creo que hemos venido haciendo las cosas bien, la pretemporada se hizo bien desde el viaje, cerramos con broche de oro y qué mejor ánimo y percepción de juego que ganar este partido. No hombre, claro, yo creo que hemos venido trabajando bien, lo estamos demostrando, las compañías se han acoplado de la mejor manera, creo que los resultados son prueba de ello y nada, listísimas ya, ansiosas por empezar. Digo yo, más que los dobletes, yo digo que es el trabajo en equipo, gracias a Dios a mí se me dio a meter los goles, pero yo creo que estamos haciendo bien las cosas todo el equipo y así se demuestra.